Buenos días, soy Domingo, responsable de aquí de San Juan de Villapañada del albergue, del ayuntamiento, y bueno, nada, era simplemente para aclarar un poco sobre la persona esta que quedó detenida a causa del crimen este de la peregrina de Astorga y bueno, nada, decir simplemente que él pasó por aquí estos días antes de ser detenido y bueno, nada, que se comportó perfectamente y bueno, nada, no tuvimos nada que decir de él, venía muy integrado en el grupo y nada, estupendamente, se ha difundido un vídeo, no por mi parte y bueno, espero que no, que bueno, que la gente que lo quiera ver, pues está expuesto por ahí, si no hago una foto, pero que no tiene mayor importancia. ¿Cómo recuerdas Domingo ese día? Bueno, pues nada, fue un día con una gente muy colaboradora toda, hicimos precisamente el vídeo, no porque salga todos los días, sino simplemente porque era el día siguiente, era el día de Asturias y grabamos el vídeo un poco, digamos, para colgarlo al día siguiente, el día de Asturias cantando el Patria Carida, sin más, la gente colaboró estupendamente y salió muy bien. O sea que fue, digamos, de forma casual, ¿verdad? Fue de forma casual y al mismo tiempo, bueno, ha colaborado también, que son las únicas imágenes que hay de él, pues recientes también. Por lo tanto decías Domingo que no te sorprendió para nada, digamos, la actitud o el comportamiento que tuvo este, el presunto autor del crimen. No, no, el chaval no tuvo ningún comportamiento anóbalo ni de ningún tipo, se comportó perfectamente, venía integrado ahí con una serie de compañeros y se portó estupendamente igual que todos los demás. ¿De dónde venía él? ¿De Oviedo? Él venía de Oviedo, él venía de Oviedo y desde aquí luego a veces apuntamos a la gente para el albergue siguiente, si es privado, y bueno, él se apuntó con otros peregrinos al albergue de Bodenaya, que es pasado Salas, unos kilómetros, y allí pasó la siguiente noche. ¿Recuerdas alguna situación vivida? No, simplemente que, bueno, la gente... ¿Pasa tanta gente, perdón? Nada, había mucha gente, pero nada, simplemente un trato normal, como todos los peregrinos que estaban aquí ese día, exactamente igual. Este domingo quizás para el Camino de Santiago no es nada tampoco agradable, ¿verdad? Claro, tampoco es muy recomendable, tampoco, ¿no? Sobre todo para las mujeres que vienen solas, digamos. Exactamente, no conviene tampoco, porque bueno, esto es una cosa entre miles de peregrinos que vienen, una anécdota simplemente, y que coincidió aquí, pero vamos, que el camino es totalmente seguro, y bueno, estupendamente se va la gente y no hay ningún problema por ello. Y tú, Domingo, ¿cómo te enteraste de que era la noticia? Bueno, nosotros al salir las imágenes en la televisión, pues ya nos pareció una persona bastante conocida, entonces, como ya había salido la foto de la detención de él, pues lo miramos en el vídeo que habíamos hecho y efectivamente ya nos dimos cuenta que uno de ellos era él, sí, y bueno, nada, simplemente comunicarlo nada más, que estaba ahí la imagen y nada más. ¿Incluso tuviste que ir a...? Bueno, nada, fui a Cuartel simplemente para informarlo. ¿A quién grado, eh? Sí, aquí en grado, para informar de que había un vídeo sobre eso y si estaban interesados en verlo o lo que fuera, nada más, sin importancia ninguna, nada más que eso. Un vídeo domingo que fue grabado, vemos ahora las imágenes aquí, ¿verdad? Sí, sí, están grabadas aquí, sobre la cerca del albergue, todos los peregrinos en hilera perfectamente y nada, muy bien, estupendamente, salieron porque era una forma para sacarlos a todos. Pues bueno, esperemos que no se repita esta... No, esto es una cosa anecdótica que oye, que tiene su importancia y su gravedad, ¿no? Pero bueno, también felices porque haya aparecido realmente, bueno, uno, bueno... El responsable, que todavía es presunto, porque tampoco se puede decir que haya sido él. Sí, sí. Entonces, de momento, vamos a dejarlo en presunto, nada más. Pero que no tiene importancia porque tampoco es una cosa que se dé todos los días. Pues domingo, muchas gracias, responsable de aquí del alberto de San Juan de Villapañada. Bueno, pues nada, por mi parte, nada, ya sabéis dónde está, si algún quiere venir hasta aquí a conocer al albergue y ver cómo están las instalaciones y eso, pues nada más. Venga, hasta luego y gracias.